Es de noche vampira parezco yo Entre la negrina, felina, uñas largas, negras Nunca en la cocina El cielo es tan negro, los gatos tan sueltos Venturas suicidas que ando atrevida Mis dientes en tu cuello, la sangre está fina Tu sangre está fina Entrégame tu cuerpo, participa de este encuentro Todos de negro, volando, violento Rosas rojas encima de mi cuerpo, en pelota El cielo explota La luna redonda, tan blanca, tan loca Esta noche, todo negro, estoy de moda La luna redonda, tan blanca, tan loca Esta noche, todo negro, estoy de moda Soy la vampira, vengo por un poco de tu alma No te resistas Con mis garras te voy a rasguñar Ya es muy tarde pa' arrancar Soy la vampira, vengo por un poco de tu alma No te resistas Con mis garras te voy a rasguñar Ya es muy tarde pa' arrancar Ya es muy tarde pa' arrancar Te salgo a buscar, ya sé en donde viví Mejor que te preparí Ni con el collar de ajo yo me alejo Cuanta magia te dejo perplejo No seas pendejo y deja que te muerda Súmate pronto a mi nueva secta Quiero que sea mi hombre lobo Contigo me sobo, me sobo Hagamos de esta noche una noche de terror Vengo volando, siente mi calor No tengas temor Molda mezclada con amor Soy la vampira Soy la vampira Vengo por un poco de tu alma No te resistas Con mis garras te voy a rasguñar Ya es muy tarde pa' arrancar Soy la vampira Vengo por un poco de tu alma No te resistas Con mis garras te voy a rasguñar Ya es muy tarde pa' arrancar Soy la vampira 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 Vengo por un poco de tu alma No te resistas Con mis garras te voy a rasguñar Ya es muy tarde pa' arrancar Soy la vampira Vengo por un poco de tu alma No te resistas Con mis garras te voy a rasguñar Ya es muy tarde pa' arrancar Rá 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 Soy la vampira Soy la vampira Soy la vampira Soy la vampira Rá 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 Rá